¿De verdad, bro? ¿Pero dos veces, pana? ¡Dos! Papi, pero eso ya es personal, bro ¡Ero tres! ¿Voy 2-0? No, yo voy 2-0 Ah, no, no, 2-0 no Ah, ok, ok Se quería vengar Antes, Andy Era mi, ay, mi son Pero Valeria, no Ahí no puedo hacer 1-1, 1-1 Esa guerra está buena, eh Esa guerra está buena Mi contrataque tiene que ser mucho más pesado Y voy a decir algo Vengo fuerte Vengo fuerte, brother Johnny Rivera que detenga duro Voy directamente es con el papá Diago Diendo, uy no Papi, charla así tan pesado tampoco va A ver Voy, voy a mirar esto, a ver Vamos a escuchar el temita de Ch**a, huevón ¡Hij**a, v**a, v**a! Esto es hace cuatro meses Y ahora sí lo publican, ¿no? Ahoritica Ahoritica sí Ya cuando ya no puedo más Cuando mi corazón está roto No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, eso es lo que pasa cuando uno es fuerte Eso es lo que sucede cuando uno tiene fuerza Bueno, me voy Pero que sepan que me voy triste, eh Me voy triste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!